Consuelo Duval En esta ocasión, según la columna de Alex Caffey, las series de comedia Julia vs. Julia y Lorenza, están listas para salir al aire, pero pasa y pasa el tiempo y Televisa las tiene en el olvido. Julia vs. Julia es un programa protagonizado por Consuelo Duval, mientras que Lorenza tiene como principal estrella a Bárbara Torres quien trabajó al lado de Consuelo en la familia P. Luce interpretando a Excelsa. Las dos producciones se grabaron el pasado 2018, y cada una consta de 13 capítulos, sin embargo, Televisa les dijo a las protagonistas que cuando las tuvieran terminadas las lanzarían al aire, pero hasta este momento no lo han hecho. De eso ya han transcurrido varios meses y hasta ahora no hay fecha concreta de estreno. Ojalá Julia vs. Julia y Lorenza no corran con la misma suerte que Mula de 3, esa serie protagonizada por Raúl Araiza, Fernando del Solar y Ulises de la Torre que Televisa jamás estrenó. Hasta este momento ni Consuelo Duval ni Bárbara Torres se han pronunciado al respecto, y tampoco han hablado sobre nuevos proyectos pero se espera que en las próximas semanas lo hagan. Por su parte, los seguidores de Consuelo aseguraron que los ejecutivos de Televisa están cometiendo un error al no lanzar al aire la comedia de Duval, pues dicen que es una gran actriz y que podría ayudarles con el rating que han perdido. ¿Te gustaría verla? Con información de El Heraldo y Alex Kaffi anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!